Enlace de hidrógeno El enlace de hidrógeno es un tipo de enlace de baja energía. El enlace de hidrógeno se establece entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo A. Para que se forme el enlace de hidrógeno, el átomo de hidrógeno debe estar unido por enlace covalente a un átomo electronegativo B. El enlace de hidrógeno antes se llamaba puente de hidrógeno. Por lo general A y B son oxígeno, O, nitrógeno, N, flúor, F, o cloro, CL.